A ver, Didá, cuéntanos cómo llegaste tú a este mundo de las bibliotecas. Pues a mí la verdad es que me gustaban las bibliotecas y yo recuerdo cuando tenía 12, no, 12, no, cuando estaba en primero de bachiller, lo que ahora sería secundaria, ya sabía lo que era un tejuelo, lo que era una asignatura y lo que era la N y las tres primeras letras y tal. Y bueno, cuando llegué a la universidad empecé a estudiar psicología, que era lo que me apetecía en aquel momento y se podía estudiar en castellón. Tuve una beca para estudiar, para trabajar unos meses en la biblioteca, a la vez que tenía una asignatura de documentación científica. Y vi que aquella me gustaba mucho. Poco después me puse a trabajar, surgió la oportunidad de trabajar en la agencia de lectura de Europesa, del pueblo donde yo vivía, y ya pues empecé a estudiar, me metí en la carrera y el resto de la historia ya lo conocéis más o menos. Lo conocemos. O sea que entonces lo tuyo fue una vocación hecha a lo largo de los estudios. Sí, o vicio. Vicio. Muy bien. ¿Y te gusta lo que estás haciendo? Me encanta. ¿Te encanta? Creo que es maravilloso. Creo que es fantástico. Es una profesión sujeta al cambio. Una profesión en la que también puedes tener un compromiso social muy importante y puedes trabajar con la sociedad, trabajar con la gente y ayudar a la gente a mejorar su trabajo, sus estudios y su vida. Muy bien. Creo que es maravilloso. Muchas gracias. A ti. Hasta luego.